Ok, señores, pues el día de hoy quiero hablar acerca del señor Jesper Carlson, ¿vale? Hijo de Clark. Ok, el jugador es 1'71, una altura bastante buena, es elevado o bajo, lo cual le ayuda mucho para la ofensiva, es un 5'3, lo que me agrada. Ahora, se jugaron dos partidos, solamente tuvo un gol, no tuvo asistencias, eso fue por que mientras estaba haciendo el review de este jugador, estaba haciendo el review de otros jugadores más, entonces eso se me complica para tratar de darle como que el mayor tiempo posible, pero al no ser una carta tan demandada, no creo que haya ningún problema con que haya poco contenido o no tanto como a lo mejor en otros jugadores. Ahora, la nacionalidad no es buena, la liga es un poco dudosa, ¿sale? Salió el review, bueno, acabo de subir el review del señor Simmons, entonces esta carta se siente como Simmons, pero un poquito más sólida, lo cual es un poquito extraño, ¿no? Pero bueno, el jugador solamente funciona por la banda izquierda, tiene una muy buena energía, tiene un muy buen ritmo base, tiene tiros aceptables, se pueden mejorar, en cuestión de regates pasa lo mismo que con el señor Simmons, tiene buena agilidad y buen balance y de lo único que te tienes que preocupar en teoría es de las reacciones, control del balón y regates, y de tiros y obviamente pases si es que lo quieres llegar a tener. La energía no hay más, o sea, muy buena energía, lo puedes hacer correcto del partido y no hay tanto problema. Esta carta es más completa que Simmons porque tiene tiro con el pie exterior, tiene tiro colocado, lo cual me agrada, y con estilo, lo que me agrada porque al ser de 13 pies débil necesitas toda la ayuda que se pueda. Entonces, lo utilicé única y exclusiva, bueno, eso ahorita lo vamos a ver. El jugador no es una carta elevada, 19,250 monedas, tomando en cuenta que la podrías incluso conseguir por esas 16,500, se me hace un costo bastante aceptable, bajó apenas 750 monedas, estaba en 20,000. Entonces, tienes una carta que es accesible para tener, el jugador solamente funciona con explosivo y yo solamente le di al jugador maestro, esto porque quería que tuviera la mayor cantidad de reacciones posibles con el mayor dribbling posible. Es cierto, mejora un poco tiro largo, fuerza de tiro y algo de centros, pero podrías darle también tirador y tendría 84 de reacciones en vez de 88 y una mejora en físico que yo siento que no la necesita. Por eso es de que la dejé con maestro, incluso podrías darle, el problema es que darle rematador o incluso motor mejora cosas que ya no necesita. Entonces, para mí, maestro o tirador y en cualquiera de las dos es muy bueno. Puedes darle sin ningún problema, por ejemplo, cazador, para que el jugador sea lo más ofensivo posible y no habría ningún problema, pero a mí en especial, como me encanta que los jugadores sean lo más ágiles posibles y lo más responsivos posibles, preferí darle esos estilos de química. Aunque, recalco, yo lo utilicé total y completamente con maestro, pero pueden darle tirador también y no habría ningún problema. Entonces, como tal, la carta es muy accesible, bastante buena, me gustó mucho. Pero, si bien no se va a quedar en la plantilla porque tengo ahí otras posiciones, pero, pues, bueno, para objetivos es bastante bueno y bastante ágil. Vamos a ver lo que hice con el jugador dentro del juego y regreso. No sé, no sé si hubiera entrado, si hubiera sido green timing, pero me gustó el movimiento y el golpeo. No sé. No sé si hubiera entrado. Gracias. 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 Gracias.